La Secretaría de Economía, dirigente del Centro de Estudiantes de Economía, permítanme rendir mi homenaje a esta facultad y desear de vivo corazón que sea un instrumento que coadyuve a la formación de la conciencia de clase del proletariado boliviano. Contra toda mi costumbre he desistido a hacer uso de la tribuna en primer lugar porque en este debate político hace una semana yo expuse la opinión de mi partido acerca de la crisis económica en el momento presente y la opinión que merece el Partido Socialista al proletariado. En realidad, una curiosa decisión ha hecho de que yo nuevamente tenga que reiterar esos puntos de vista. Así lo haré, pidiendo mil disculpas al auditorio. No voy a repetir lo que está ya impreso en un folleto. Las opiniones del POR sobre la situación económica boliviana y sobre la conducta del Partido Socialista en el juego político y en la lucha de clases están circulando en un folleto desde hace aproximadamente una semana. Pero lo que quiero anotar ante ustedes, jóvenes estudiantes de economía son algunas reflexiones acerca del lugar que ocupa el problema económico de los campesinos dentro de la crisis que vive actualmente el país. Este es un problema no analizado por los economistas y mucho menos por los políticos. La economía agraria campesina se distingue por el tremendo estancamiento por la poca productividad de una agricultura esencialmente extensiva que agoniza en medio del minicundio. Datos oficiales indican que el sector agrícola interviene de manera negativa en la composición del producto interno bruto. Este es, como dije en la primera charla hace una semana, otro de los índices de que la crisis económica en Bolivia es una crisis estructural y no meramente una crisis coyuntural. Este concepto de la crisis nos diferencia de toda la izquierda y entre la izquierda del Partido Socialista 1. Si procedemos como marxistas, tenemos que concluir que esta crisis de la economía agraria se debe a la contradicción que existe entre las relaciones de producción imperantes en el agro y representadas por la pequeña parcela y la imposibilidad de un crecimiento total de las fuerzas productivas. Es decir, es otra de las pruebas de que es imposible en Bolivia el desarrollo del capitalismo de una manera integral e independiente. Recordarán ustedes que hace una semana desde esta tribuna sostuve que la caracterización que hace el Partido Socialista de Bolivia lleva implícita la tesis de la posibilidad de que todavía puede darse el desarrollo del capitalismo dentro del país. Va a ser esta causa fundamental económica la que va a dar pie para que el Partido Socialista tan empeñosamente luche por la estructuración de una democracia burguesa en el país. ¿Qué clase social en Bolivia puede permitir al transformar emocionalmente a la sociedad este desarrollo de las fuerzas productivas en el agro? El por sostiene que a pesar de que se trata de una tarea estrictamente burguesa la burguesía nacional ha caducado para este propósito. Los otros izquierdistas toda la gama de la izquierda boliviana en otro sitio va a entender de que todavía en el marco de la democracia burguesa un gobierno capitalista podría todavía consumarse este desarrollo. Es decir, podría mejorarse sensiblemente la situación de la masa campesina. No en vano, por ejemplo, el Partido Socialista en ninguna parte de sus enunciados en ninguno de sus discursos y en ninguno de sus pronunciamientos se refiere a la estrategia de la revolución y de la dictadura proletaria. Esta es la piedra de Tokio en la elaboración programática de todas las tendencias del país. las tendencias que niegan la viabilidad de la revolución proletaria y de la dictadura proletaria están implícitamente reconociendo de que todavía puede darse un gobierno progresista no obrero sino de contenido clasista burguero. En oposición, el POR sostiene que únicamente la clase obrera a través de su propia revolución y a la cabeza de los campesinos podrá resolver el obstáculo que significa la pequeña propiedad para el desarrollo de las fuerzas productivas. Pero ¿cuál es la estructura del campesinado boliviano? En realidad el conflicto que ha dado motivo a estas observaciones que es el boicot de los caminos por masas campesinas pidiendo mejores precios para los artículos esa capa de campesinos interesados en mejorar los precios de sus productos constituyen un pequeño segmento de la vasta masa campesina boliviana que está todavía viviendo los rasgos fundamentales de la comunidad agrícola. Es decir esa formación entroncada en la comunidad primitiva sin embargo la comunidad agrícola tuvo que pasar por el interés no de la influencia de la servidumbre para concluir en el minifuncio. Después una comunidad agrícola que tiene una total convicción de la propiedad privada estudiantes de economía estoy siguiendo los cúndices de mar pero considero que esta comunidad agrícola considera la propiedad de la tierra no en el sentido que le daba mar en este análisis sino más bien como una perfecta pequeña propiedad. Esta comunidad agrícola se distingue por la fusión entre la manufactura y la agricultura es decir es una forma de producción autosuficiente que elimina el trabajo libre y por tanto no está emancipada de los medios materiales que permiten efectivizar esta forma de producción. esta comunidad agrícola no produce en lo fundamental valor entendiendo el valor como valor de cambio y aunque produce plus producto este plus producto no es la parte esencial de esta economía agrícola. Sin embargo hay que hacer una excepción de las comarcas campesinas que circunscriben en las ciudades y en comunidades en las cuales la producción de valor ha avanzado bastante y el plus producto ocupa un lugar de importancia en las consideraciones de la masa campesina. Es este pequeño sector el que ha planteado el conflicto y bien el campo es el precapitalismo es el modo de producción precapitalista que conforma la economía combinada junto al predominante modo de producción capitalista sin embargo esta minoría campesina ve separarse las hojas de la tijera de los precios de las mercancías importadas o producidas por la ciudad y los precios de los artículos que produce el campesino el campesino que no conoce todavía la urbanización del agro sino la ruralización de la aldea se da de una manera sorprendente el caso de que el modo capitalista de producción los intereses capitalistas y por años utilizan la escasa producción agropecuaria sustentada por los campesinos del altiflán de los valles para equilibrar el funcionamiento de la producción capitalista para disminuir los costos de producción es por eso que en cierto momento pudieron abrirse totalmente ambas hojas de la tijera de nuestra precaria economía pero este manipuleo del capitalismo sobre el modo de producción precapitalista viene de antes se pudo mantener determinados costos de producción en el área capitalista congelando indefinidamente los precios de los productos agrícolas cuando ha estallado el conflicto los campesinos han demandado a través de la acción directa de masas y no a través del parlamento lo que es sumamente sugerente no solo doblar los precios de las patatas y de la carne sino triplicarlos a diferencia de lo que ocurre en este sector de la pequeña parcela allí donde hay industria agropecuaria aceptada en el modo de producción capitalista los precios son fijados de acuerdo a las leyes de la economía capitalista esos precios más o menos guardan relación con los precios internacionales pero no el productor el pequeño productor el pequeño productor soporta todo el aspecto negativo del desarrollo capitalista boliviano su ejemplo el precio del café el precio del café se encuentra muchas veces por debajo del precio internacional pero como el productor del café no es un capitalista y si un pequeño cooperativista tiene que ver congelado el precio de su producción ¿cuál es pues ahora la respuesta a este problema tan civil a este problema fundamental de nuestra economía? no estamos hablando de la forma de resolver la crisis del campo estamos hablando de la actitud que debe tener el partido de Bolsonaro frente a la demanda de la masa campesina de esa masa campesina sentada alrededor de la ciudad es indudable que el campesino ha calculado los precios de sus productos por relación a las mercancías que tiene que actuar y en el campo en general el índice de la riqueza es la yunta de bueyes con la que siembra alrededor de las grandes ciudades el índice de la riqueza campesina es el camión el productor de patatas considera que ahora tendrá que pagar un precio muy elevado por el camión y sus repuestos por los carburantes este sector del campesinado que sufre la influencia de la ciudad es indudable que ha visto operarse una separación entre la manufactura y la agricultura tendrá que adquirir los productos manufacturados en la ciudad entonces él calcula que los precios de las patatas deben guardar relación con los precios de estas manufacturas la actitud la actitud correcta de un partido de Bolsonaro debía ser el apuntalar con la acción directa de masa la demanda campesina pero la dirección de la COP nos dio una sorpresa había que alimentar a la ciudad es correcta la actitud de obligar a los campesinos a suspender el bloqueo de caminos para que traigan sus productos en condiciones no establecidas con claridad en precios que aún no se han fijado indudablemente la actitud correcta de la dirección sindical debía ser apuntalar el aumento del precio de los artículos agropecuarios y plantear simultáneamente el salario básico digital y la escala móvil de salario con referencia a los precios y cuál fue la actitud cómo cerrar las tijeras de nuestra precaria economía solamente si la ciudad ofrece las manufacturas necesarias para que el campesino pueda traer sus productos unitaria de obreros y campesinos sino esta acción unitaria en la perspectiva de la conquista del poder por la clase obrera y los campesinos tienen que convertirse en la fuerza explosiva para ser capaz de este tipo de revolución es indudable es indudable que la clase obrera tiene que vanguardizar esta lucha por los mejores precios en este problema tenemos una aplicación concreta de los programas políticos y de la concepción de la alianza obrero campesina como los campesinos pequeños parcelarios van a apoyar al proletariado portavoz del socialismo de la superación de la pequeña propiedad solamente se encuentran en el proletariado a su vanguardia sagaz y traividente que les señale el camino de la efectivización de sus necesidades concretas de sus necesidades materiales una una manera de efectivizar esa alianza es motorizar la efectivización del sensible mejoramiento de los precios de los artículos agropecuarios pero hay que cerrar la brecha de toda posible contradicción entre obreros y campesinos si no se va a cerrar esa brecha obligando a los campesinos a abandonar sus métodos de lucha a través de argumentaciones fraudulentas los campesinos tenían la posibilidad de imponer todas sus desvindicaciones con el bloqueo de caminos la dirección sindical se equivocó de medio a medio al incitar a los campesinos a levantar ese bloqueo la dirección sindical y los partidos de izquierda deberían haberse colocado a la cabeza de los campesinos en la facción y plantear simultáneamente el salario básico vital y la escala móvil ese es el planteamiento y es el análisis del partido obrero revolucionario sobre este problema concreto esa es la justificación económica marxista y científica de la lucha del campesinado volviado por su propio mejoramiento es el camino por el cual la luz emancipatoria del proletariado es una luz emancipatoria de toda la nación opinida pueden asentarse en la alianza obrero-campesina que sepamos la izquierda boliviana ha resonado de otra manera el partido socialista número uno atrapado en las redes del parlamento víctima de su democratismo no no ha atinado en ningún momento a dar una respuesta cabal a la perspectiva de la alianza obrero-campesina que solo puede darse en el campo de los hechos es decir con consignas que puedan movilizar a los campesinos aún más allá de la propia democracia burguesa porque si el revolucionario lejos de orientar a las masas a romper el estrecho marco del capitalismo cuya expresión más acabada es la democracia y el parlamentarismo no orienta a estos explotados a seguir la perspectiva de la devolución proletaria ese socialista aún aunque se llame marxista ese que presume de revolucionario no es más que en último término que un portavoz de la política de la burguesía porque en definitiva está defendiendo el régimen de la propiedad privada hace una semana indicado desde esta tribuna tenemos una clara referencia para saber qué partido es revolucionario y qué partido no lo es y esa referencia somos marxistas es indudablemente el problema de qué actitud asumimos frente a la propiedad privada o la destruimos o la conservamos la democracia burguesa corresponde exactamente matemáticamente a la preservación a la preservación del régimen de la propiedad privada solamente el devolucionario aquel no sólo que pregona la estrategia de la devolución proletaria sino aquel que ahora y la acción cotidiana atendiendo las necesidades de las masas y en este caso de los campesinos y de los obreros orienta a esas masas hacia la destrucción de la propiedad privada es decir hacia la devolución proletaria pero no nos equivoquemos cuando decimos que los campesinos comercian con la ciudad no estamos indicando que están convirtiendo en burgueses o en capitalistas por tanto sería equivocado buscar en los campesinos que comercian con la ciudad los hierbenes y la burguesía progresiva la burguesía volviana más que ninguna otra burguesía nacional ha pasado definitivamente al campo de la contrarrevolución esos campesinos que comercian con la ciudad lo hacen no por ser capitalistas sino lo hacen porque su cruz producto es la consecuencia de un modo de producción precapitalista como decía Marx lo que interesa no es saber qué se produce sino cómo se produce la crisis económica estructural del país que no tendrá remedio con los parques que se le pueda colocar a través del parlamento que no tendrá remedio en el hipotético caso de que el partido oficialista sea la bancada mayoritaria del parlamento porque esa mayoría socialista entre comillas en este caso más que nunca entre comillas no tendrá más remedio que pretender modificar al capitalismo en los moldes señalados autoritariamente por la constitución política del estado que no es más que la voluntad de la clase dominante los que limitan su acción al parlamento voluntariamente se somete a esas decisiones de la clase dominante a la ley de la burguesía para preservar el orden burgueso estructurado en la explotación de la clase obrera y en el mantenimiento de la propiedad privada esta economía en crisis porque está en crisis la estructura del país porque Bolivia conforma la economía mundial capitalista en total migregación se traduce ahora en otra crisis política que viene a confirmar la tesis fundamental del foro y que la experiencia sustancialmente de este el foro sostiene que en Bolivia es inviable la democracia burguesa en especie uno cree que puede estructurar y que se está estructurando una democracia popular como dijo nuestro militante y el debate de todas maneras ahora es posible traer un otro elemento que confirma nuestro planteamiento hace una semana dijimos que son poderosas razones de la propia estructura del país las que impiden que el capitalismo se pueda dar de una manera plena y fructificar en el estado burgues con un gobierno democrático porque solamente en este marco del gobierno democrático puede funcionar un vigoroso parlamento capaz de controlar el objetivo y capaz de obligar a los militares a someterse a la ley pero repitamos nuestra democracia depende de la voluntad de los que le dan y los generales sacan la espalda de su vaina la democracia boliviana desaparece y da paso al goril el jefe del partido socialista mi amigo Marcelo Quiroga dijo en el seno del parlamento que en la derecha uniformada en la derecha civil estaba conspirando para consumar un golpe de estado extraña democracia la boliviana y hace algunos días un contubernio entre gorilas golpistas representantes de la voluntad popular expresión del democratismo y del parlamento concluyeron estructurando el gobierno actual que no solo se distingue por ser un gobierno burgués de derecha antipopular y prointeralista sino por tener una tal debilidad que prácticamente es inoperante que ha dejado un vacío de poder un vacío de gobierno en la estructuración de este gobierno participó mi amigo Quiroga le dio su voto es decir el parlamentario socialista votó por el gobierno burgués son cosas a las que obliga y la pego al parlamentarismo y al legalismo había que salvar la constitución no a la fe la fe la fe la fe la crisis económica no se traduce mecánicamente en la crisis política la crisis política tiene raíces más profundas en realidad esta profundidad arranca de la inviabilidad de la democracia la respuesta a la crisis política no es la actividad parlamentaria no es la de composición del gobierno a través de la correlación de fuerzas dentro del parlamento la respuesta que está flotando en el ambiente es el golpe de estado y que esta vez puede encontrar condiciones políticas para poder asentarse el primero de noviembre el golpe gorila no pudo asentarse porque no encontró el apoyo de la desesperación de la clase media esa clase media que ahora está expresando su descontento su hambre y su infranquilidad a través de actitudes casi histéricas estos sectores exasperados de la clase media pueden muy bien convertirse en el basamento social de un futuro dejen empatista es decir hemos salido de un frustrado golpe gorila para avanzar en medio de la amenaza de caer dentro de un otro gobierno burgués en medio de estos dos episodios hemos visto debatirse en la impotencia a una especie de caricatura parlamentaria que es la expresión de la caricatura de la democracia boliviana por la excesiva pobreza del país vuelvo a repetir la democracia es solo un lujo que pueden darse los países eso dicen los maestros del marxismo y eso comprobamos nosotros los bolivianos y las posiciones están claramente planteadas inconfundiblemente planteadas los marxistas decimos para acabar con el peligro del fascismo para acabar con el gorilismo que viene del vientre del nacionalismo de los protestantes el gorilismo nos viene del MNR el gorilismo nos viene incubado por los ciles por los paz y por los leyes de ahí nos viene el gorilismo para acabar con este peligro del fascismo que ha aparecido en el momento de decadencia del imperialismo hay que acabar con el capitalismo con el régimen de la propiedad privada y para que las masas conozcan la democracia una democracia de verdad y no de vicio hay que instaurar la dictadura del proletariado porque solo bajo esta dictadura conocerán lo que es una efectiva democracia se suele indicar que este planteamiento podría ser una utopía porque estaría ofreciendo el paraíso socialista para un futuro indeterminado no la lucha por la dictadura del proletariado es lucha de ahora porque se trata de poner en pie de combate a las masas de organizarlas de educarlas y de movilizarlas hacia este objetivo a través del programa transitorio de las reivindicaciones de transición a través de un planteamiento movilizador y que tenga relación con la satisfacción de las necesidades inmediatas de las masas pero aún otro aspecto para mostrar las diferencias con el presente hace pocos días uno de sus personeros convocó a la constitución de un frente socialista o de partidos socialistas o de partidos obreros con miras a la próxima elección pero si antes de elección tenemos que aplastar a los bolsillos si antes de las elecciones tenemos que resolver el problema salarial de las masas y esa lucha y esa lucha multifacética que eso es la política democrinaria puede permitirnos desaproximar a las masas al cumplimiento de su objetivo estratégico el frente electoralista con un civete socialista con un civete obrero en este instante es una consigna distracionista porque quiere colocar en medio de la realidad actual de las masas y sus objetivos inmediatos el señuelo de la victoria parlamentaria ese dirigente dijo tenemos la perspectiva de ganar las elecciones frente a los dos frentes nacionalistas pero ¿qué nos interesa ahora si antes tenemos que resolver el problema palpitante de las masas que es el problema de su hambre de su miseria si hemos si hemos comprobado hasta la saciedad que el parlamento no resuelve ningún problema nacional y menos los problemas de la clase si hemos visto que el día de ayer el gabinete que lanzó el paquete económico hambreador del pueblo no pudo ser censurado pero aunque hubiese sido censurado después de consumado el crimen que no tiene la menor significación Bolivia es un régimen presidencialista y los socialistas que se empeñan en contener a las masas y estrangular la voluntad de los revolucionarios en el manco del parlamento están realizando una labor contra la revolucionaria y el foro es un partido que propone un frente revolucionario porque parte de la convicción de que la revolución proletaria en Bolivia será protagonizada por toda la nación oprimida bajo la dirección proletaria si realmente se sigue un camino revolucionario aquí debe estructurarse un frente antiimperialista bajo la dirección política de la clase obrera obrera y mi amigo Quiroga y mi amigo Quiroga sabe exactamente lo que es el FRA porque él estuvo dentro de este frente en el año 62 cuando se estructuró el Santiago de Chile es falsa es totalmente falsa y contraria a los intereses de la clase obrera y de la devolución la especie de que es posible separar el programa mínimo del máximo o la táctica del estrategio no la política revolucionaria consiste en la unidad de ambos sectores es preciso combinar la lucha con las reformas para aproximar a la faca a la finalidad de su seleccionario eso es lo que hay que hacer ahora hay que unir la estrategia con la táctica hay que idear la táctica adecuada para la estrategia la táctica es la estructuración del trato repito lo que dije cuando el partido socialista indica que tiene un programa mínimo un programa máximo y un programa de transición exactamente está demostrando o que no ha entendido el problema o que con esta palabrería encubre el actuar como enemigo de la consumación de la estrategia proletaria es decir de la devolución emancipadora de la sociedad boliviana porque el debate político que hace una semana ha sido escuchado por miembros de su partido y si es un partido y no una montonera él sabe que se dijo en esa actividad en realidad es el debate entre el marxismo y la postura burguesa socializante y voy a demostrar y voy a demostrar en breves palabras pocas palabras me ha preguntado y ahora él me ha preguntado silencio silencio si la sala no se comporta bajo modales universitarios yo suspéndola vamos a conceder vamos a conceder la palabra a Guillermo Lora pero que sea muy breve porque en realidad ha hecho una interrogante el compañero Marcelo pero repito nuevamente si la sala no se comporta dentro de modales universitarios yo cierro el acto la diferencia muy concreta y apabullador que es posible la dos la diferencia dedica en razones de principio para Marcelo Quiroga Santa Cruz la crisis económica no solo que es coyuntural sino casi anecdótica para nosotros para nosotros la crisis económica es estructural porque tiene relación nada de eso tiene relación con la necesidad con la necesidad de señalar en qué consiste en Bolivia concretamente la contradicción estructural y cómo se proyecta en el campo económico y social eso indudablemente no lo dice y es tan antimarquista que sostiene violentando violentando a los clásicos que el ingreso tardío y peculiar de Bolivia a la economía mundial no es la causa de la traje sino a la inversa sino que a la inversa que la dependencia sería el resultado de la traje pero no existe no puede existir en la economía mundial de la que conforma parte Bolivia la dependencia unilateral como él plantea porque eso es antídial en la economía mundial importando poco las características de los diferentes países solo puede haber solo puede haber interrelación dialéctica y como la metrópoli imperialista es 100% productora de mercancía que es el gran taller del mundo es más dependiente relativamente del contorno semicolonial que ese contorno de la metrópoli y el ejemplo que dio el universitario sobre la OPEP es un ejemplo ajustado a la realidad porque los países atrasados rezagados aunque en su seno actúen las multinacionales como pueden actuar en Bolivia aunque estén controlados por el despotismo asiático esos países atrasados que logran coordinar sus movimientos pueden estrangular económicamente a la metrópoli porque pueden paralizar su producción ese es el sentido que tiene la afirmación de que en la economía mundial no hay dependencia unilaterada sino interrelación interdependencia los que sostienen la dependencia unilateral son desagronistas porque creen todavía que puede haber un capitalismo independiente que deje de ser unilateralmente dependiente esas son las verdaderas divergencias en los programas políticos tiene la palabra el compañero por favor le pedimos preguntas claras y previas las Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A la primera pregunta, indudablemente distorsiona mi pensamiento. Disculpe, compañero, pero distorsiona mi pensamiento. Yo no he indicado que la interdependencia signifique que mecánicamente se dé al cambio cualitativo. Yo no me he referido al cambio cualitativo de la sociedad, de la sociedad, de la sociedad atrasada. Yo solamente he indicado de que en determinadas condiciones si se diese el boicot del contorno semicolonial sucumbiría más rápido la metrópoli que la semicolonia. Nada más. No he indicado el otro problema. Al segundo problema. El problema del partido y la clase. Es un problema centrado en todas las concepciones políticas, indudablemente también en las concepciones políticas, indudablemente también en la concepción del POR. ¿Cuál es el rol del POR en la política boliviana? ¿Por qué superficie? ¿Por qué soporta la larga diacrucis de la depresión, de la presión de la clase enemiga para hacerlo desaparecer? Son pocos, pero son. Eso no importa. Porque es el partido, el único, y no lo digo por vanidad, sino por fidelidad histórica, es el único que contribuye a la transformación de la conciencia de la clase. Los aportes de que habla Marcelo Quiroga a la teoría constituyen la asimilación crítica de esa transformación de la clase. Ese es el camino de la estructuración del proletariado. Y el partido que lo estructura es un partido que es parte de ese proletariado. Es el partido que tiene el porvenir, porque le señala el camino de su verdadera liberación. Entre partido y clase existe una íntima trabazón. Por momentos la clase le cierra la posibilidad de fortalecerse al partido, porque no ha madurado lo suficiente para comprender su programa. Y a veces el partido le cierra el camino del poder a la propia clase. Porque no conoce la realidad boliviana. Porque parte de una falsa concepción de esa realidad. Porque no la enseñala esa estrategia. Al PTU no le falta una estrategia revolucionaria. Por eso no podrá acaudillar a las más. Y una acotación marginal sobre la insulexión. No es cierto. Que la insulexión solo puede darse si hay madurez subjetiva. Es decir, conciencia de clase. Si las insulexiones elementales y espontáneas, la clase obrera, los explotados, pueden incluso espontáneamente capturar el poder. Lo que no podrán es mantenerse en él si no cuentan con un partido. Ahora puede darse la victoria de la insulexión sin nuestra participación. Pero puede darse. Es un equívoco considerar que la insulexión está conformada también por la conciencia de clase. No. Es indudable que la conciencia de clase que está representada por el partido juegue un rol fundamental en el proceso revolucionario, en la estructuración de la clase. Pero ésta puede instintivamente zafarse de esa dirección y consumar la insulexión. Y hay innumerables ejemplos. Innumerables ejemplos. Por ejemplo, las insulexiones que hace la clase obrera, como del año 52, que entrega el poder a un partido que le es extraño, al que no es partido, al partido de la clase enemiga. ¿Qué es eso? Una insulexión donde juega un papel fundamental el impulso elemental de las masas, la comuna de París. ¿Qué es eso? El partido marxista era un débil germen que no podía contarse, y no se contó en el desarrollo posterior de la comuna. Pero ahí hubo los gérmenes elementales del gobierno obrero. Por eso que Marx no aconsejaba la insulexión. Y cuando se produjo contra su consejo, lo apoyó y sacó las lecciones de la acción de las masas. Compañeros, a pedido de los señores disertantes, solamente vamos a dar la palabra a dos compañeros más. Tiene la palabra el compañero de sociología. La palabra. Pensaba. Un pleno barrio. Un pleno barrio. Un pleno barrio. Gracias por ver el video 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 Nos referíamos a la insurrección Y a la necesidad indispensable de que las masas cuenten con una dirección política unitaria Nos referíamos naturalmente a una insurrección Que permita la consolidación de un poder revolucionario Porque para hablar de una revolución destinada al fracaso pues no hablemos de insurrección ¿Verdad? Y el compañero Loras reconoce que sin esa vanguardia, sin esa conducción Aunque puede darse por acción incentiva de las masas un hecho insurrecional No puede consolidarse Estamos de acuerdo Las preguntas del compañero La primera era Hizo dos preguntas compañero ¿Cuál era la primera? ¿Qué es democracia? Si se puede por vía electoral Constituir una democracia Pues yo creo que este es un hecho tan simple y tan elemental Que no sé si inclusive vale la pena dedicar algunos minutos a considerar esto Es evidente que desde el punto de vista de los intereses obreros Y de los sectores explotados de nuestra sociedad capitalista dependiente Como proyecto histórico Que es el vaciar del contenido de clase vulguez al Estado Y apoderarse del poder del Estado para la organización de una sociedad socialista El método de acceso al poder por los trabajadores No solo que no es el electoral Sino que ni siquiera es el partícito Esto dicho de una manera clara, rotunda Ahora, esto nos lleva a la necesidad de definir En qué democracia estamos pensando Porque una es la democracia burguesa Una es la democracia burguesa Es decir, una es la institucionalidad del Estado Que se reviste de formas democráticas de la dominación de clases Y otra es la verdadera democracia La única auténtica que es la democracia obrera Organizada cuando los trabajadores logran arrebatar el poder a la clase dominada Por lo tanto, por la vía electoral No se puede pensar en absoluto en constituir Esa democracia que estamos buscando con nuestra lucha Y ni siquiera por la vía electoral De lo que me duró, como en alguna ocasión hemos comentado Nosotros no derivamos la conclusión equívoca Y que ha alienado de mártires el suelo de América Latina De que la violencia es buena en todas circunstancias En cualquier momento Cualquiera que fuese la correlación de dos Porque nosotros tenemos de la violencia revolucionaria Una noción que no es ética Porque esa es una visión burguesa Tenemos una noción revolucionaria Y nos interesa desde el punto de vista de su eficacia política Porque lo que quieren los trabajadores Y los sectores oprimidos Son victorias y no mártires No figuras La segunda pregunta, compañeros ¿Qué hacemos frente al golpe? Yo quisiera responder a esta Más que en el pano teórico Dando a ustedes alguna información Y alguna orientación Que es la que nos llevó también el día de ayer A promover una decisión pública de alerta Desde luego de muy escasa eficacia también La situación en este momento es la siguiente Hay, comienzan a presentarse Ciertas condiciones Distintas a aquellas que se dieron En torno de la sonada militar del primero de noviembre Que tienden a favorecer El recrudecimiento de una tendencia golpista Con días, en días de resolución Más ventajosa o menos desventajosa Más bien que la anterior Cuando se ve el golpe del primero de noviembre Y en coincidencia absoluta Con un diagnóstico Con una anticipación Que nosotros habíamos hecho Los del partido Habíamos nosotros identificado primero Una correlación de fuerzas sociales Interna Absolutamente desfavorable A la ejecución de una aventura Como la del primero de noviembre Dijimos que no había que descartar La posibilidad De que se diera una cosa semejante Pero que ella no podía prosperar Y si prosperaba Por lo sorpresivo de su ejecución En el primer momento No tenía la menor posibilidad De consolidar Porque a esa correlación De fuerzas sociales internas Desfavorables Se unía además La gratísima situación económico-financiera Que estalló en las manos Del último representante militar De esa aventura demencial Del primero de noviembre Y porque además El contexto internacional Nos estaba mostrando Un alineamiento En América Latina Bajo directivas De la administración cárter Que tienden En preservación Del sistema capitalista Dependiente Al restablecimiento De las formas democráticas De dominación De la burguesía imperial Pero ¿Qué ocurre hoy día? Hoy día El frente unitario Antigolpista Que incluía Inclusive a la burguesía En ese momento No por vocación democrática Por cierto Sino porque Lo mismo que la administración Cárter Comprendieron Que la consolidación Del golpe Y un régimen De fuerza regresivo Crearía condiciones Para una radicalización Política de las masas Y ello traía Otra vez A la mente De la burguesía Y del señor Cárter El fantasma De Nicaragua Hoy día Ese frente Antigolpista Unitario Interno Comienza a quebrar El crecimiento Político De las masas El fortalecimiento Del movimiento Obrero La radicalización Política Del pueblo Comienza a preocupar Gravemente A la burguesía Y su sector Monopólico En este momento Está conspirando Como conspiró Antes del 21 de agosto Del 72 Y yo quiero dar En esta ocasión Una información Que no la hemos dado Hasta este momento Partidariamente Hace dos días Se ha reunido La confederación De empresarios Privados De Bolivia Bajo la presidencia Del señor Marcelo Pérez Con el propósito Ejecutado ya De organizar Una caja De apoyo financiero De un millón Y medio De dólares Está conspirando La empresa privada En su sector Monopólico Y esa actitud Del sector Monopólico De la burguesía Está reflejándose Nuevamente En un realistamiento Golpista De aquellos mandos Que han quedado Intactos Después del 1 de noviembre Por la actitud Transaccional Del gobierno De la alianza Del MNF Pero además Las medidas económicas Adoptadas por el gobierno Tienden A golpear Seriamente A las capas Medias De la población En sus sectores De menores ingresos Y afectan La expectativa De aburguesamiento De las capas De mayores ingresos De las capas Superiores De la clase media Y es esta clase Intermediaria Que no tiene Destino histórico Que no tiene Instituciones De intermediación Que le permitan Renegociar Las condiciones De su subsistencia En esta nueva fase Crítica De la economía Capitalista La que va A ofrecer El sustento Social Para un nuevo Proceso De pacifización En nuestro país La clase Trabajadora Tiene una central Obrera boliviana Y la burguesía Tiene sus instituciones Poderosas Y controla El poder del Estado Son esas capas Medias Que comienzan A involucionar Y ya hemos notado En ellas Un cierto agrietamiento En los últimos días Ya no hay Esa actitud Solidaria En la respuesta Antigoltista Comienza a agrietarse Ese frente interno Y ese es el peligro Porque pueden ser Reclutadas Para un proyecto Voltivo ¿Cómo responder Ante ellos? Organizando más De una manera Más intensa Más profunda Más lúcida Al movimiento Obrero y popular En la perspectiva De su lucha Por la liberación Nacional En la comprensión De la gravedad De este momento De este momento Político Y eso significa Dar un serio Combate ideológico Con aquellas Posiciones partidarias Que durante los últimos Dos años Antes Movilizado a las masas Las han desarmado Ideológicamente Y las han arrastrado Tras el señuelo De la democratización Burguesa Como si fuese Una finalidad En sí misma Y no un medio Transitorio Para asegurar Condiciones mejores De lucha Obrero y popular La pregunta Del compañero Universitario Es interesante Porque me permite Formular Conclusiones Sobre El problema Crucial En la política Cotidiana La democracia Yo estaría Complacido Del radicalismo De Marcelo Tanocho Pero En su posición Existen Tremendas Contradicciones No es No es evidente No es evidente No es evidente Que el Estado Burgués Será vaciado De su contenido De tal clase Porque eso Significaría Su transformación Interna Será simplemente Destruido ¿Para qué? ¿Para qué? No para estructurar Cualquier gobierno Obrero Porque hay gobiernos Obreros Que no representan Los intereses Históricos De la clase Para estructurar Un particular Un particular gobierno La democracia La democracia La democracia Compañero Universitario No es más De una forma De gobierno Del Estado Burgués Ha sido creado Por la Burgués Es la otra Cara De fácil Pero es indudable Que las libertades Democráticas Permiten la organización De la clase Y su movilización Y su educación No en el marco De la democracia Sino Por el partido Obrero Aprovechando Las Las fisuras De la democracia Pero el objetivo De la clase Obrera Y por tanto De la nación Oprimida En un país Atrasado No es la democracia Que se basa En la explotación De la clase Obrera Sino Es pasar Por encima Del límite Democrático Burgués Para alcanzar La dictadura Del proletariado Que será La única Democracia Para la clase Obrera Pero no como Periodo Democrático Entiéndase bien Sino como Hecho Consumado Como ejercicio De las libertades Porque nuestros Demócratas Confunden La democracia Como proceso De liquidación De las tareas Burguesas Con la conquista De las garantías Constitucionales ¿Qué hacer Ante el golpe? Indudablemente No cometer El error Del primero De noviembre Para conducir Bajo el pretexto De que no hay Condiciones Para la huelga General A entregar A las masas A un gobierno Burgués De derecha Y pro-imperialista Como el actual Producto De un contubernio De golpistas Y parlamentario Ahora Hay que conformar Un frente De las clases De la nación Opinida Un frente Anti-imperialista ¿Bajo qué dirección? ¿De quién? ¿De los partidos Burgueses? ¿De los demócratas Burgueses? No De la clase Obrera Para que la victoria De esta Marcha de la nación Opinida Bajo esta dirección Política Aplaste no sólo Al fascismo Sino a la propia Democracia burguesa Y abre el camino De la dictadura Del proletariado Régimen Bajo el cual Se efectivizará Las garantías Democráticas En favor De la mayoría Nacional Para que este Régimen Condenado A desaparecer Pueda llevar No en las Calendas griegas Sino como Un proceso Único Como consecuencia De nuestro trabajo De hoy Hacia la sociedad Sin clase Yo creo Que hace falta Que los políticos Bolivianos Planteen Con absoluta Claridad Su meta Estratégica Y sus pasos Tácticos Por ejemplo Hay un problema Yo lo he escuchado A Marcelo Quiroga En la televisión Indicar que él No es partidario De la violencia Y que tampoco La clase Obrera Y que se usa La violencia Eso es lo que le dijo El periodista Pero la clase Obrera Usa la violencia Así le dijo Pero como Respuesta A la violencia Ejercitada Por la Bolivia Porque además Él habla De una buena Violencia No hay buena Ni mala Violencia Solo hay Violencia De Bolsonaria Y violencia Contra De Bolsonaria La acción De las masas Es violencia De Bolsonaria La facultad De ciencias Económicas Agradece La presencia